Ahí está. Gracias, Paola. Bueno. Entonces, el paso base dice, no existe ninguna función inyectiva de J2 en J1. ¿Eso por qué es cierta esta proposición? ¿Cuántas funciones hay de J2 en J1? ¿Qué es J2 y qué es J1? J2 es un conjunto que tiene al 1 y al 2, y J1 es un conjunto que tiene al 1 nomás. Así que, si quiero definir una función que vaya de J2 en J1, ¿a dónde tiene que ir a parar el 1? ¿Y a dónde va a ir a parar, pobre, si no es al 1? ¿Y a dónde va a ir a parar el 2? ¿Y a dónde va a parar si no es al 1 también? Esto es como trivial. La única función que puedo definir con dominio en el J2 e imagen en el J1, es esta. Es todos los tipos yendo a parar al mismo lugar, y esto claramente no es inyectivo. No es inyectivo, ¿no? No es inyectivo. ¿Se entiende esto? No estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo la única función que puedo definir con este dominio y esta imagen. Jn se acuerdan que era, ¿no? Estaba bien anotado al principio de la práctica, Jn significa un conjunto que tiene los primeros n números naturales. Bien, entonces, la hipótesis inductiva dirá algo así como que no existe una función que vaya de Jn, ¿qué les gusta? ¿De Jn en Jn-1? Es lo mismo, ¿no? Inyectivo. Entonces, vamos a probar que no existe una función que vaya de Jn más 1 en Jn y que sea inyectivo. Todo el mundo está, digo, voy a suponer que sí, no estoy preguntando. Voy a suponer que todo el mundo está familiarizado con lo que es una prueba por inducción, al igual que supuse que todo el mundo está familiarizado con lo que es una prueba por reducción al absurdo, ¿no? Este tipo de técnica de demostración, está bien, las habrán practicado más o menos, pero serán en otros cursos, así que, si no las practicaron mucho, bueno, es el momento de practicarlas. Bien. ¿Cómo les parece que tendría que ir a esta prueba? Por más que no se acuerden, ¿no? ¿Qué les parece que tendría que pasar? Yo lo que haría es decir, bueno, para el elemento N más 1 de Jn más 1, tengo N posibles asignaciones, que son todos los elementos del Jn. Sí. Bueno, elijo una, cualquiera, y ahora elimino ese elemento, esos dos elementos. Bueno, puedo suponer que elijo el enésimo del otro, saco el N más 1 y el enésimo, y tengo la hipótesis inductiva. Pero no sé si es mucha vuelta para algo también. No, está bien, me parece que va por ahí, pero me parece que te estás adelantando algún paso. Ah, capaz. Porque queremos probar que no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo probas que algo no existe, digamos? Suponiendo que existe y llegando a... Eso, ¿no? Eso me parece que es el paso que nos faltaría. No es que es una regla, ¿no? Esto que acabo de decir, pero medio que probar que algo no existe es difícil, y la forma de hacerlo un poco más fácil es, bueno, suponete que sí existe, ¿no? Entonces ya tenés como algo para trabajar, porque si no, no tenés nada. Está bien, tenés un conjunto, tenés el otro, haces una asignación, pero no hay como una función todavía ni nada. Entonces, me parece que para poder tener algo de dónde agarrarme, lo mejor sería, primero, supongamos, que sí existe una función de Jn más uno a Jn y que es inyectiva. Entonces, si queremos probar que no existe, suponemos que sí existe, la idea entonces va a ser llegar a una contradicción. ¿Y cuál les parece que va a ser la contradicción? Entonces, tengo... Tengo Jn más uno. Este, que son los números del uno al n. Esta, no sé, mi forma favorita de dibujar funciones es hacer así conjuntitos. Gnocchis. Tengo del uno al dos hasta el n, este sería Jn. Y acá hay una función llamada F, no sé. Voy a poner un nombre. Tengo una función F que es inyectiva y que va de Jn más uno en Jn. Y ahora sí, Ana, si querés, aplicamos un poco tus ideas. Pero por ahí mejor pensemos cuál sería la contradicción que quiero llegar, ¿no? O sea, supongo que sí existe. ¿Cuál sería la contradicción? Y tengo que pensar dos cosas. Esto sería como metamatemática, ¿no? O sea, estoy haciendo una demostración por inducción y en el medio, para probar la tesis inductiva, estoy suponiendo que no vale la tesis. O sea, estoy haciendo una demostración adentro de la inducción por reducción al absurdo. Entonces, mi cabeza tiene que estar pensando en dos cosas. Bueno, quiero llegar a una contradicción, ¿cuál será? Y además, quiero usar la hipótesis inductiva, ¿no? Más allá de lo que sea que esté probando, por el tipo de demostración que elegí hacer, necesito tener presente que quiero llegar a una contradicción y que quiero usar la hipótesis inductiva. Si no, estoy medio perdido. Entonces, ¿se me ocurre cómo relacionar esas dos cosas? O al menos, ¿cuál será la contradicción que quiero llegar? Podríamos decir, no sé, que la contradicción sea negar la hipótesis inductiva, o sea, llegar a que existe de Jn a Jn-1. Sí, dale. Vamos a usar f, este f, para construir una función inyectiva, este de Jn en Jn-1, este contradiciendo contradiciendo la hipótesis inductiva. ¿Está bien? Entonces, esa es un poco la idea de la prueba. Al menos entendamos esa idea, ahora veamos si nos sale, ¿no? Pero parece un buen plan, ¿no? Tengo que probar que no existe ninguna función de Jn-1 en Jn, voy a suponer que sí existe, se va a proceder por reducción de absurdo, y la contradicción a la que pienso llegar es probar que a partir de esta vez voy a poder construir una función inyectiva de Jn en Jn-1, y eso era lo que sabía que no existía, entonces esa va a ser mi contradicción. Bien, esto parece, ¿qué pinta al menos? El plan es bueno, ahora vamos a ver si lo podemos ejecutar. ¿Cómo les parece que a partir de esta función, ¿sí? ¿Esta función qué hace? Agarra cada elemento del Jn-1 y le asigna una flechita a algún elemento del Jn, ¿sí? De acá sale una sola flechita de cada elemento, y acá, por ser inyectiva, llega una sola flechita a cada elemento, ¿sí? Esa es la definición de inyectividad. No lo voy a dibujar, porque si no me doy cuenta enseguida que no es cierto, pero bueno, está bien. Por lo tanto, probar algo que parece muy obvio, y esas son las cosas más difíciles de demostrar a veces. Entonces, parece que eso que dijo Ana hoy más temprano de pensar a dónde va a parar el n más 1, es porque estaba pensando que acá, adentro del Jn más 1, hay una copia del Jn, ¿no? Acá está el Jn, ¿no? Y adentro del... Y adentro del Jn, hay una copia del Jn-1. No, vamos a ver otro color más. Acá está el Jn-1. Bueno, entonces... Dejo pensar un ratito. ¿Qué es lo que se llama el Jn-1? Si al n más 1 le asocio un elemento del jn, se van a quedar n menos 1 elementos. Entonces, como antes dijiste que era inyectiva, que existía una inyección, estarías, digamos, dirías que el jn es inyectiva con el jn menos 1. Bien, a ver, entonces pensemos en eso. A ver cómo lo escribimos a todo eso. Lo que dice por ahí Juli es, este n más 1 va a parar a algún lugar. No es que le tengo que decir yo dónde va a parar, sino que ya f me va a decir a dónde va a parar. Esa f ya está definida. Si yo tuviera la suerte de que va a parar a n, medio que ya está, ¿no? Porque todos estos del conjunto celeste van a ir a parar a todos estos del conjunto verde, porque f está bien definida y es una función y es inyectiva, y esta restricción de f sobre jn va a ser inyectiva. Así que medio que no hay vuelta que darle. Pero bueno, vamos a suponer que no tenemos tanta suerte. En el caso más general, existe... Existe algún número de jn que vamos a llamar, no sé, este k en jn, tal que f de n más 1 es igual a k. Por acá habrá un k, tal que f de n más 1 es igual a k. Lo que decía Juli me parece que es que... Bueno, ahora, si yo le saco n más 1 al conjunto jn más 1, me queda justamente el conjunto jn, ¿no? Entonces, ahora, jn más 1 menos el n más 1 es igual a jn. Y la idea me parece que es, si yo le saco el k, este, yo quiero como sacar este, el n más 1, de esta bolsa, y me va a quedar jn, y sacar el k de esta bolsa, pero no me va a quedar jn menos 1 si yo lo saco, o no necesariamente, ¿no? Me va a quedar un conjunto que va a tener n menos 1 elementos, de alguna manera. Eso me parece que es lo que habría que convencerse, ¿no? Claro. Y ahí podemos hacer otra función g, biyectiva, entre el jn menos 1 pelito, que es el jn menos 1, pero el jn sin el k. Dale. Ajn menos 1, y la composición de inyectiva con biyectiva es inyectiva. Bueno, me gusta, me gusta. Dale, vamos a seguir esa idea. Entonces, el razonamiento cual fue, jn, si a jn le saco el k, este, vamos a escribir así, se parece a jn menos 1. ¿Está bien por qué puedo decir que si a jn más 1 le saco el n más 1, me queda jn, porque me quedan justamente los números 1 en n, pero si a jn menos k le saco el k, no me queda jn menos 1. Me queda algo que se parece a jn menos 1. Y el se parece, ese me parece que lo puso en claro mejor que en Adriana, cuando dijo, bueno, pero ¿qué significa se parece? Podés hacer, entonces ahora observemos, o no, mejor que observemos, construyamos. construimos construimos una función g, dice, que va de jn menos k en jn menos 1. ¿Y cómo funciona esa función g? Esa función g agarra un i y ¿qué hace? ¿Le da i si es menor que k? i más 1 si es mayor que k, ¿no? Si i es menor estricto que k. i, a ver, si, oh, yo escribo, después lo chequeo. Si i es menor estricto que k. i más 1 si i es mayor o igual a k. ¿Más 1 o menos 1? Menos 1. Menos 1, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo, ¿no? Sí. Si yo tuviera, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4, y le saco el 3. Y quiero hacer 1 de acá, de este conjunto. Esto, dicen, ¿qué está haciendo este tipo? Pero bueno, a lo mejor para darse cuenta si uno está definiendo las cosas bien, a hacer un ejemplito para bote. Entonces, yo quiero hacer 1 de este conjunto que estoy diciendo que se parece a este conjunto, ¿no? Entonces, el k, ¿quién sería k? k sería 3. Entonces yo agarro el 1, lo mando al 1. El 2 lo mando al 2 porque son menores que 3. El 3 no lo mando a ningún lado. Acá me parece que en la definición ni siquiera hay que poner igual porque k no está en el dominio, ¿no? Están los menores y los mayores que k, pero acá los saqué. Y el 4 lo mando a... Ah, no. Bueno, sí. y menos 1, ¿no? El 4 lo voy a mandar a parar el 3. Así que... Acá vamos a poner y menos 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Tengo j4 menos el número 3. Puse el 3 por poner un ejemplo. Y quiero decir que eso se parece a j3. Y bueno, esta sería la función biyectiva. Podemos hacer una flechita para este lado también, ¿no? Muy bien. Entonces voy a escribir algunas cosas y ustedes después van a tener que probarlas, ¿no? Entonces, voy a afirmar que afirmamos que g es biyectiva. La demostración quedará a cargo de ustedes. Pero esto parece claramente biyectivo, ¿no? Tenemos que g es biyectiva y que la función f este pelito que será... ¿no? Porque ahora ¿qué me queda hacer? Yo tengo una función que va... Vamos a hacer un dibujito más. Yo tengo jn más 1 jn más 1 adentro de jn me di cuenta que tengo una copia exacta perdón, adentro de jn más 1 me di cuenta que tengo una copia exacta de jn ¿sí? Si yo le saco el n más 1 que es el que no me interesa este se lo saco yo tengo una función f que me manda este jn más 1 en jn pero por acá está el k ¿no? Y entonces yo definí medio que de esta forma ¿cómo hago? Así ¿no? Tengo que sacarle el k ¡ay! ¡qué difícil! Este esto verde así esta palta sin el carozo es jn Ana me dijo ponerle jn pelito nunca le puse jn pelito pero jn pelito es este jn menos k ¿sí? Este que k quien era k era justo la imagen por f de de este del n más 1 y después tengo este un otro conjunto que se llama este jn menos 1 y yo tengo una función este yo tengo una función biyectiva g entre jn pelito ¿sí? entre la parte verde y este jn menos 1 esa es la que construí acá ¿no? Entonces yo quiero construir una función que sea inyectiva y que vaya de jn pero estoy pensando en este jn ¿sí? a jn menos 1 este jn menos 1 entonces primero tendría que definir esta f pelito ¿no? que empecé a definir acá pero digan ustedes quién es esta f pelito ¿conocen esta restricción? esta anotación digo f se le pone así como una barrita y acá abajo se pone este perdón el mismo color ¿sí? esto se llama la restricción de f al conjunto jn o sea es la misma f roja esta pero definida solamente sobre el conjunto jn ¿sí? entonces esta f va ¿de dónde a dónde? es una función que va de jn entonces porque estoy restringiendo su dominio a jn y a dónde va a parar ¿a dónde va a parar? a jn a jn menos uno sí ¿no? a jn a jn pelito ¿no? todos estos celestes o sea todo este ñoqui blanco va a parar al jn pero si yo le saco este del dominio le saco el n más uno del dominio le puedo sacar también el k de la imagen ¿está bien? entonces estoy diciendo que esta restricción en realidad va a parar al jn menos el k que es el jn pelito ¿se entiende? o la hice muy complicada capaz que la hice muy complicada pero es medio la forma que tenemos de hacerlo y ahora quiero hacer una nueva función este llamémosla h bueno y esta de nuevo esto va a ser ejercicio para ustedes es una función inyectiva ¿sí? entonces afirmamos que g esta que construimos acá arriba que es la que manda todo esto verde sin el k a jn menos uno que esta función es este biyectiva y también afirmamos que si restrinjo f ¿sí? si me quedo solamente con jn como dominio para f este me voy a quedar solamente con jn pelito que es todo el jn menos el k que era la imagen de n más uno ¿sí? y que esa también es una función inyectiva ¿sí? eso se lo dejo a ustedes para que lo traten de convencerse y ahora la función que quiero construir ahora vamos a ponerle h ¿quién va a ser entonces? bueno h va a ser una función que va de jn pero pensando en este jn en el celeste este a jn menos uno pensando en este jn menos uno entonces yo quiero tomar un elemento de este ñoqui celeste que vaya a parar algún lugar de este verde rayadito ¿sí? pero no acá y bueno eso es aplicarle f pelito y después que vaya a parar algún lugar de este jn menos uno y eso es aplicarle entonces este g así que h va a ser esto no es un gasee como se escribe me dicen ustedes cómo se escribe este creo que ponemos primero la g y después la f ¿no? así g compuesta con f compuesta con f pelito sería o al revés creo que sí porque entonces cuando le pones la i al lado ya te queda en qué orden tendés que que evaluar sí eso sería f pelito de g digamos ¿así? ¿esto qué es? si yo le aplico ahí ¿cuál le aplico primero? ¿no es g de f de i? no o sea se escribe al revés pero sería eso es g f compuesto con g f pelito compuesto por g pero esto se escribe al revés pero se dice a ver yo quiero yo quiero que h sea esto ¿no? quiero primero aplicarle f pelito yo les digo lo que quiero que sea y ustedes me dicen cómo se escribe yo quiero primero aplicarle f pelito y después a lo que me dé o sea quiero salir de acá aplicarle f pelito y una vez que le aplique f pelito quiero después aplicarle g para ir a parar a jn-1 ¿se escribe así o se escribe así? está bien tenemos que decirlo tenemos que decirlo nosotros porque dale lo decimos nosotros dice Ana en este curso se escribe así o al menos en estos 10 minutos que siguen se escribe así y después si lo escribimos al revés será al revés pero bueno lo importante es esto lo importante es que quiero que sea esto ¿no? aplicarle f pelito y después aplicarle g esto si ya me convencí de que g era biyectiva en particular es inyectiva y que f pelito es inyectiva porque es la restricción de una función inyectiva y están bien tomados los dominios como las imágenes entonces me voy a convencer de que h es inyectiva por ser composición de funciones inyectivas y estoy construyendo una función inyectiva que va de jn en jn-1 y esto es una contradicción lo que contradice la hipótesis inductiva y acá termina ¿no? porque ¿de dónde viene la contradicción? la contradicción viene de suponer que había una función que lejos que quedó viene de suponer que había una función de jn-1 en jn-inyectiva suponer eso nos llevó a una contradicción y entonces no puede haber ninguna función de jn-1 en jn que sea inyectiva y eso es lo que quería probar muy bien no era tan fácil esta prueba o a lo mejor no la complicamos de más creo que no si uno la quiere escribir bien y ser bastante riguroso no le queda otra que hacer todo este caminito me parece bueno esto se da ¿no? en algún lado lo tienen que ver probablemente matemática discreta con la Manu los que son de la LMA al menos pero bueno si lo vimos con ella ¿alguna pregunta hasta acá? ¿algo que no se haya entendido? ¿algo que haya quedado un poco claro? bueno cualquier cosa después lo volvemos a repasar tiene una parte más este ejercicio ¿no? porque dice probar que ahora bueno usar esto para ver que no puede haber una función inyectiva de JM en JN para M mayor que N ¿no? bueno esto se los dejo a ustedes la segunda parte se la dejo a ustedes la parte más difícil me parece que es de JN más 1 en JN me parece que esta segunda parte es simplemente suponete que exista una función de JM opa ¿no? M mayor que N suponete que exista una función no, no va a ser como una prueba de estas por reducción absurda que existe una función de JM en JN que sea inyectiva y me parece que es inmediato ¿no? porque yo ¿qué sé? que no existe una que sea de JM en donde y que sea inyectiva esta no existe por lo que acabo de probar a M menos 1 a M menos 1 pero si M es mayor que N M es menos 1 es mayor igual que N y esto ¿puedo inyectarlo en JM menos 1? me parece que sí ¿no? esta es inmediata esta es la identidad la identidad entre JN y JM menos 1 es inyectiva porque N es menor igual que M menos 1 así que de alguna manera estoy construyendo una función inyectiva bueno ya lo hice dije que no lo iba a hacer y ya lo hice qué pesado bueno lo dejo ahí arriba después lo terminan ustedes pero más o menos esas son las ideas no hay que hacer toda esta cuenta de nuevo aunque uno podría hacerlo pero ya que hiciste todo el trabajo usalo concluir que todo conjunto finito es equivalente a una única sección inicial bueno lo mismo podría ser equivalente a dos secciones iniciales distintas tendría que haber una función biyectiva entre ese conjunto y cada una de esas dos secciones iniciales pero entonces tendría que haber una biyección entre dos secciones iniciales distintas que es lo que estamos probando que no existe ¿sí? entonces repasen un poco esta construcción que hicimos y de acá de usar esto para ver que de acá en adelante todo para que lo escriban ustedes bien vamos a algunos conjuntos más interesantes vamos a los conjuntos infinitos que a eso vinimos ¿no? voy a volver a la a la práctica y vamos enseguida al ejercicio dos este el ejercicio dos ya es de conjuntos infinitos ¿sí? entonces es un clásico algunas de estas cosas a lo mejor están en el Fa y So no recuerdo me parece que no pero bueno vamos a hacerlas si ya estaban las repasamos al menos tiene varias partes y todas son como encadenadas ¿no? vamos a usar siempre la parte anterior para probar la que sigue la primera dice probar que todo conjunto infinito posee un subconjunto infinito numerable ¿sí? entonces acá a lo mejor vale la pena recordar qué significaban todas esas definiciones eso está acá en la guía este acá quedó el chat este en la guía decía quiero un conjunto este ¿esto está bien entonces? sí infinito numerable dice no a ver infinito numerable acá está bien este entonces un conjunto infinito es un conjunto que no es finito ¿sí? no podría definirse de otra manera y un conjunto infinito numerable es un conjunto que es infinito y que además se puede poner en correspondencia biyectiva con los naturales ¿sí? A es infinito numerable si lo puedo poner en correspondencia biyectiva con los naturales ¿sí? esta relación pelito no es más que si el resto me da una solución que tiende a cero no ahora la relación pelito en esta sección significa que hay una función biyectiva entre ambos conjuntos y que es una relación de equivalencia también bueno pelito es como la notación estándar para relaciones de equivalencia bueno entonces vale vamos a ver si nos sale eso entonces yo ¿qué tengo? tengo un conjunto infinito vamos a poner nombres a las cosas este se va este A infinito un conjunto infinito este quiero mostrar que existe un subconjunto quiero este mostrar que existe un B pongámosle que es un subconjunto de A este y que sea coordinable con los naturales que haya una función biyectiva de B en N alguna idea estas cosas ya empiezan a ser un poco más difíciles porque son más abstractas porque uno no se puede ni siquiera imaginar conjuntos infinitos uno podría pensar no sé tener los reales y bueno adentro de los reales están los naturales ahí tengo un ejemplo pero ahora yo tengo un conjunto A infinito que puede tener cosas raras que no quiero ni suponer que tiene quiero decir nada más que es infinito y quiero encontrar ahí adentro un subconjunto numerable si es numerable ya está si es numerable ya está ¿no? entonces observemos eso ya está ¿qué significa ya está? que bueno que considero a B igual a A porque A en particular está incluido en A y A es numerable así que ya está ya está y si no ¿qué les parece? voy a mostrar que estas cosas ya empiezan a ser uno tiene varias formas de mostrar que algo ¿se acuerdan? en la inscripción yo iba a mostrar que algo no existe esto ahora quiero mostrar que sí existe bueno bueno en general en general para mostrar que algo existe tengo dos formas una va a ser construirlo y otra va a ser no sé hacer algún argumento para mostrar que no construirlo digamos son dos tipos de demostraciones que aparecen mucho en la temática una es donde construyo y digo bueno acá está este es el tipo este es B y otro es no sé hacer algún argumento para mostrar que tiene que existir ese B son más raras esas demostraciones en general ¿se parece las podremos construir en este caso? ¿cómo? para construir una copia de los naturales adentro de cualquier conjunto infinito ¿qué dicen? por intervalos enumerar intervalos no sé algo así pasa que no tengo ninguna estructura ¿no puedo elegir agarrar elementos al azar? bueno ahora charlamos sí, sí, sí a ver esos intervalos uno por ahí ya empieza a hacer las cosas más abstractas y uno quiere volver a la estructura de los espacios que conoce y necesita tener toda esa estructura para poder y bueno la idea de este curso es darse cuenta de que no hay muchas cosas que son independientes de un montón de estructuras que sobran entonces no no sé nada de A A puede ser cualquier locura no sé si hay intervalos no sé si hay números ni siquiera ¿está bien? podría ni siquiera existir números pero lo que me dice es bueno por más que no existan los números hay nada por más que sea cualquier cosa hay una copia de los números naturales en el sentido de que hay un conjunto que es un subconjunto de A y que lo puedo poner en correspondencia con N y la idea de A está buena porque uno cómo construye los naturales uno se tiene que acordar I de A1 ¿no? construye el 1 y después dice bueno el que sigue y después el que sigue y así entonces me parece que esa es la idea ¿cómo voy a construir un conjunto un subconjunto de A que sea coordinable con N? de A1 o sea por ejemplo A es no vacío ¿cómo va para? o sea ¿puedo sacar siempre un elemento de A? sí, siempre que A sea no vacío A es no vacío y eso bueno confíen ¿no? pero si A es infinito A no puede ser vacío A es no vacío entonces existe no sé X1 en A y llamo S1 al conjunto que tiene o B1 para poner una notación un poco más homogénea B1 este al conjunto que tiene AX1 bueno entonces ya tenés un elemento ya tenés un subconjunto de A que tiene un elemento ¿qué haces ahora? este tomo A igual a o A pelito igual a A menos X1 vale A menos B1 pongamos A menos B1 también tiene que ser no vacío y acá en cada uno de estos pasos hay que convencerse de que esto es no vacío ¿por qué es no vacío? y porque si no A ¿cuántos elementos tenía? uno solo pero A era infinito o sea es no vacío entonces esta es como una acción siempre que vos tengas un conjunto no vacío podés tomar un elemento de ese conjunto bueno entonces existirá algún X2 en A menos B1 y ahora voy a definir B2 ¿les parece que esto lo puedo hacer? ¿no? afirmación para todo NNN esto después ustedes lo tratan de escribir mejor a lo mejor uno puede hacer por inducción esta prueba ¿no? pero para todo NNN A menos BN es distinto de vacío ¿no? es el menos de los conjuntos ¿no? este es un conjunto que tiene a todos los elementos que estén en A pero que no están en BN ¿esto por qué es no vacío? este porque si no A tendría la misma cantidad de elementos que BN pero BN es un conjunto finito entonces A sería finito pero A es infinito por definición entonces bueno convencerse de que esta afirmación es cierta y ahora que voy a hacer este luego puedo elegir este XN más 1 en A menos BN y este definir BN más 1 como BN unión XN más 1 esto es un garabato de la demostración pero ustedes después la tratan de de formalizar ¿no? ¿está bien? ¿les parece que esta afirmación uno la puede probar? más o menos es lo que dijimos recién ¿por qué es cierto que esto es no vacío? porque A es infinito si A si esto fuera vacío significa que A tiene que tener exactamente N elementos pero eso sería que A fuera finito entonces esto no puede ser cierto que sea vacío si no es vacío puedo elegir un elemento que esté en este conjunto o sea que esté en A pero que no esté en BN este y entonces formarme este nuevo conjunto BN más 1 que tiene todos los que ya estaban en BN y además le agrego el XN más 1 y bueno y además BN más 1 es como JN más 1 ¿no? tiene exactamente N más 1 elementos porque uno podría decir bueno le estás agregando algo a BN pero ¿cómo sabés que no le agregaste algo que ya tenía? ¿no? está bien porque no siempre que uno tenga un conjunto de N elementos y le una un nuevo elemento va a tener un conjunto de N más 1 elementos ¿no? porque puede ser que le unas un elemento que ya está en BN repetido y entonces en realidad no estás poniendo un elemento nuevo en el conjunto bueno no pero eso es justamente porque te apiolaste de elegir este XN más 1 acá adentro entonces ya sabés que XN más 1 no está no está en BN entonces por esta observación es que BN más 1 va a tener exactamente N más 1 elementos y esto para cualquier N bueno pero estás construyendo un montón de conjuntos que todos son finitos ¿cómo construís uno a partir de todos ellos que sea numerable? ¿cómo construyo B ahora? está bien vos para cada N estás construyendo un conjunto BN que tiene exactamente N elementos y que es un subconjunto de A eso está claro también y BN es un subconjunto de A o BN más 1 todos todos son subconjuntos de A y todos tienen exactamente la cantidad de elementos que dicen sus índices pero vos querías uno que sea más grande que todos ellos que sea infinito numerable que tenga tantos como N ¿cómo hago? para uno que tenga todos esto es normalmente va a aparecer un montón ¿qué les parece si hacemos esto? tomo la unión de todos estos conjuntos esta unión numerable ¿esto está definido para cada número natural? sí, está definido acá está el algoritmo de cómo lo construyo este BN para cada N tendré uno pero todos ellos son finitos ahora si hago esta unión sobre todos los N naturales bueno entonces ¿B será un subconjunto de A? y sí porque si tomo X en B estará en alguno de los BN pero todos los BN eran subconjuntos de A así que esto es medio que inmediato y es cierto que B es como N bueno esto hay que convencerse ¿no? les dejo esta parte a ustedes pero ¿qué dicen? tenemos ahí un montón de argumentos para para decir que sí ¿no? hay que repasar la teoría un poco a lo mejor pero en la teoría seguramente vieron que unión numerable de conjuntos numerables es numerable así que esto más grande que N no va a ser ¿está bien? ¿y por qué no va a ser más chico que N? porque tendría que ser entonces finito pero no puede ser finito porque es ¿está bien? hay que convencerse por qué esto es como N se los dejo a ustedes ¿no? pensarlo pero esto tiene que andar bien bueno por lo menos les dejo la idea lo pensamos un poco entre todos entendemos qué hay que hacer y ustedes después tratan de terminar los detalles una pregunta hasta acá alguien ya se perdió mucho no estamos entendiendo nada lo repasamos un poco ¿qué había que hacer? a partir de un conjunto infinito a cualquiera que no tengo ninguna estructura más que saber que tengo un montón de elementos y que no puedo poner una eyección entre este conjunto y ningún conjunto finito quiero construir eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer construir un subconjunto B de A que sea numerable y lo que hicimos fue construirlos de A1 ir eligiendo de A de A1 elementos para formar B entonces en cada paso le voy sacando un elemento A y lo que me tengo que asegurar es que en ningún paso de esta construcción de este algoritmo de cómo estoy construyendo B esto se termina y la idea es justamente esto que no se puede terminar no me puede quedar que este conjunto sea vacío porque si no estaría diciendo que A era finito cuando mi hipótesis decía que no lo era bien a partir de construir un montón de conjuntos que sean finitos pero crecientes me construyo este nuevo conjunto esta es una técnica que se va a ver un montón construir conjuntos numerables a partir de unir conjuntos finitos crecientes esto va a tener las propiedades que buscamos este se lo quería contar un poco yo porque por ahí son técnicas que no que no vieron si le prestaron atención a Oscar seguro que esta técnica apareció y si no bueno la estamos repasando ahora unir una cantidad numerable de conjuntos finitos pero que todos van creciendo esto me va a dar algo que tiene que ser como los naturales en el sentido de que lo puedo poner en correspondencia biyectiva con los naturales y que es un subconjunto de A también está claro es decir medio que lo dijimos bueno lo voy a dejar acá este aporté mucho yo la idea la dieron ustedes pero después la escritura la fui aportando un poco pero bueno parece que es el que nos va a destrabar todos los que siguen todos los que siguen sí se los voy a dejar para que los piensen ustedes acá lo vamos a hacer pero voy a dejar un ratito a ver si se les ocurren voy a volver a copiar esto en otra página y vamos a ver si nos sale el B el B ¿qué dice ahora? dice si tenés un conjunto A infinito este infinito y un conjunto B que es numerable este entonces lo que quiero probar es quiero probar que este A unión B es como A hay una función biyectiva entre A unión B y A y este numerable ¿qué significa? si bien lo repasamos numerable significa dos cosas este o B es finito o este B es como N ¿no? eso está acá en la práctica A es numerable si es finito o infinito numerable y ser infinito numerable significa justamente ser como N entonces cada vez que aparezca un conjunto que decimos que es numerable lo que estamos diciendo es que o es finito o es como los naturales ¿sí? entonces a lo mejor se pueden hacer dos pruebas distintas pero no sé si va a hacer falta a ver pensemos este un rato ¿qué les parece? yo voy a hacer dibujitos y ustedes después me dicen qué hacemos ¿por qué es bueno hacer dibujitos en esto? porque tengo una intuición de vos que querés probar esto ¿no? querés probar que podés hacer una correspondencia biunívoca entre A unión B y A entonces vos tendrías como A B que B bueno si B estuviera dentro de A uno podría pensar si B estuviera dentro de A esto es inmediato ¿no? porque A unión B ¿qué sería? si B fuera un subconjunto de A este A unión B es A y que hay una biyección entre A y A no voy a decir nada ¿no? entonces vamos a suponer el peor de los casos que es que B sea acá una cosa que está fuera de A por acá está B lo más chico no sé ¿por qué? porque podría ser finito o podría ser como N en cambio A ya sé que es infinito o sea que es como N o es todavía más grande por ahí estoy hablando en lenguaje medio coloquial pero ahora lo explico si quieren ¿por qué hablo de más grande más chico o igual o es como? porque justamente este ¿serían disjuntos o tienen digamos un elemento en común? este bueno podría ser que tengan algún podría ser que tengan un elemento en común como dice Juli me parece que acá lo que estoy tratando de dibujar es el peor de los casos ¿no? el peor de los casos es que no que no tengan ningún elemento en común este pero sí podría ser que tengan un elemento en común o podría ser que B esté totalmente incluido en A este me parece que si probamos el peor de los casos los demás son se deducen de este ¿no? así que podemos suponer que que son disjuntos si quieren supongamos que son disjuntos para que sea el peor caso y después vemos cómo se deducen los otros casos podríamos pensar que por el inciso A como es infinito tiene un subconjunto B que es numerable y hacer una diyección entre los dos B dame una letra distinta bueno si ¿qué dice Ana? Ana dice eso porque yo quiero usar el inciso anterior ¿no? esa es un poco la idea de estos ejercicios que les dije en el inciso anterior acá está C el amarillito C entonces este por el inciso A existe este C vamos a ver el mismo color que lo dibujamos existe C este que es un subconjunto de A y este C este este lo construimos infinito numerable así que puedo decir sin lugar a dudas que es como los naturales ¿no? si lo dibujo acá lo voy a dibujar acá también ¿no? este por acá está C me parece que ya entendí tu idea Ana me parece que va va bien va bien acá hay una cosa que vamos a usar un montón que les voy a decir antes de que la usemos pero que Ana ya se dio cuenta y probablemente algunos más también que es la herramienta fundamental este entonces vamos a usar todo el tiempo herramientas que estén en la teoría ¿no? que ya hayan dado a conozcar herramientas entonces ¿qué cosas son como los naturales? yo sé por ejemplo que unión numerable de numerables es numerable a veces como un trabalenguas o como un mantra que uno tiene que aprenderse medio de memoria en esta en esta en esta parte de la materia pero uno sabe por ejemplo que si agarras N este o si vos sabes que A es como N ¿esto qué quiere decir? que si A es como N por ejemplo y B es como N y los 1 entonces esa unión también es como N y de hecho si tengo una sucesión de conjuntos y cada uno de ellos es como los naturales entonces entonces la unión pero lo voy a unir sobre todo los naturales a esos conjuntos también es como bueno igual no es como N sigo diciendo es como porque ya entienden ¿no? que quiero decir cuando digo es como quiere decir pelito hay una función biyectiva entre este conjunto y este conjunto no lo quiero decir cada vez y además porque justamente lo que estamos tratando de hacer es eso es comparar ¿se entiende un poco la razón de esta teoría? uno quiere comparar cantidad de elementos que hay entre un conjunto y otro entonces uno podría contar cuántos elementos hay en un conjunto contar cuántos hay en otro y decir bueno si tiene la misma cantidad de elementos entonces esos conjuntos son comparables ¿no? cuando uno trata con conjuntos infinitos la forma que tiene de hacerlo es en vez de contar cuántos alumnos tengo y contar cuántas sillas tengo es dejar entrar a todos los alumnos y si quedan todas las sillas ocupadas es porque tengo la misma cantidad de alumnos que de sillas ¿no? tengo una función biyectiva entre un conjunto y otro esa es la forma que tenemos de comparar qué tan grandes son conjuntos entre sí a través de estas funciones biyectivas y entonces por eso todo el tiempo estoy diciendo es como es como se parece a ¿no? ese pelito quiere decir un poco eso pero bueno las herramientas que vamos a usar son estas este mantra acá de que unión numerable de numerables es numerable tiene como coronario estos ejemplos ¿sí? si tengo dos conjuntos numerables o si B fuera finito también ¿no? por ejemplo si B fuera finito también esto es cierto A unión B es como los naturales si tengo un montón de conjuntos infinitos pero todos son comparables a los naturales y los uno a todos ellos uno parece que se le va a descontrolar ¿no? dice bueno pero tenés tantos como la unión de todos estos bueno igual siguen siendo numerables ¿no? uno cuando lee este o al menos yo cuando vi esto por ejemplo dije ya está no hay esperanza todo en la vida es numerable si es más grande que esto no puede haber y bueno pero todavía hay cosas más grandes pero eso ya va a ir más adelante bueno ¿para qué dije todo esto? no voy por las ramas siempre eh ah porque ¿cuál es la idea Ana? decíla vos si era tuya eh no sé yo digo capaz o sea C unión B es numerable unión B eh es numerable entonces es parecido a C es como C esto es este pelito lo que tiene de bueno es que es una relación de equivalencia o sea que esto vale ¿no? esto sería como la transitividad y es cierta ¿no? C unión B este es como C o sea que yo puedo encontrar una función este biyectiva entre ¿sí? esto vamos a ponerle F este entonces existe F que va de C unión B en C y que es biyectiva ¿y esto por qué? bueno por esa herramienta que este nombramos recién que es que si tengo dos conjuntos numerables su unión también va a ser numerable este y alguno podría sentirse estafado ¿no? porque si acá tengo la pelotita roja y la pelotita amarilla y acá tengo solamente la pelotita amarilla y me va a decir que todos estos tipos se vinieron a meter acá sí así es como funciona esto este lo siento este pero funciona así y eso es vayan y pregunten a Oscar que es el que se lo explicó pero sí funciona así este parece cosa de mandinga pero no es como es como se comportan estos conjuntos infinitos bueno ¿y esto para qué Ana? va no sé te digo dos porque vos fuiste la idea ahora aguantatela porque ahora queremos ver una función biyectiva entre A unión B y A sí entonces puedo definirla como la identidad para los elementos de A y como F de B para los elementos de B me parece que ya está construimos una función G que va de A unión B en A nuestro objetivo era probar o sea cuando me perdí un poco en la demostración porque me fui por la rama tengo que volver a leer esta oración que escribí al principio que me van a ver escribirla en todos los ejercicios que es ¿qué es lo que quiero demostrar? entonces está acá escrito porque por ahí me voy por la rama me pierdo vuelvo a leer esto ¿qué quería probar? bueno, querías probar que A unión B es como A ¿eso qué significa? que les construya una función G que sea biyectiva G por poner un nombre una función que sea biyectiva entre A unión B y A entonces eso es lo que se anima a hacer Ana ahora que me dice bueno, definí esta función G que va de A unión B en A y ahora cómo funciona y ahora cómo funciona esta función G vos agarrás un X cualquiera y qué le vas a asignar ella dice si X si X no está o sea si X no está en B ni en C ¿sí? o sea son todos los que me quedaron sin pintar que si me dejan los voy a pintar no sé de celeste ¿sí? todos estos celestes de acá ¿a dónde van a ir a parar? ¿tengo lugar para meter a todos estos celestes en este dibujito? y sí meterlos ahí donde estaban no los muevas tanto dejarlos quietos nomás que estaban bien sentados ahí entonces mandalos a parar a ¿a dónde estaban? me dijo bueno entonces voy a borrar esto porque lo estoy escribiendo mal esto se escribe así ¿no? este si X este no está en B ni en C entonces me dice dejalo donde estaban X ¿sí? la identidad este ¿y qué pasa si sí estaban? si eran uno de los tipitos verdes ¿no? si X estaban en B o en C y eso se van a tener que cambiar de asiento pero ¿cuál es la forma que tiende a cambiarse de asiento? y tienen que ir a C pero ¿o no? sí, tienen que ir a C pero eso es lo que dije acá dije todos estos tipos que están en B y todos los que están en C los puedo exprimir un poquito y que vayan a parar a C no, le aplicás la F le aplicás la F perfecto le aplicás la F le aplicás la F le aplicó la F ¿sí? si estaban acá le aplico la F y van a ir a parar a C este y si estaban este si no estaban en B ni en C bueno que se queden sentados donde estaban que estaban bien parece magia ¿no? este este que es biyectiva se los dejo a ustedes pensar en eso sí, acá tratemos aunque sea de poner las ideas y las técnicas y las herramientas que vamos a usar quedan un montón de huecos en todas estas demostraciones sí, acá repito no hago demostraciones enteras porque nos llegaría la clase entera a lo mejor hacer un inciso pero bueno por lo menos nos quedan las ideas nos quedan los dibujitos nos quedan las herramientas y nos quedan las técnicas este pero todo el mundo me parece que se convenció de que esta función es biyectiva ¿no? este porque F era una función biyectiva y porque la identidad más vale que es una función biyectiva y los dominios en los cuales le estoy haciendo son dijuntos y las imágenes a donde van a parar cada una de ellas son también dijuntas ¿no? hay que hacer todas esas observaciones y sale regalada que G es biyectiva este y si no mira el dibujito muy bien muy bien lindo ejercicio ¿no? este esta técnica bueno se parece por eso quise hacer el de Palomar ¿no? porque esto de hacer dibujitos pensar cómo construir la función componiendo alguna función con otra o definiendo de alguna manera si está en un lugar o de otra manera si está en otro lugar son esas ideas que vimos en el ejercicio 1 este así que por eso estas van a ser más o menos las técnicas de este de esta parte y vamos a hacer alguno más total tenemos tiempo capaz que terminamos este ejercicio vamos a copiar esto en una página si tienen preguntas me frenan yo hablo mucho pero ustedes me frenan y yo les respondo bien probar que si A es no numerable vamos a hacer el C ahora probar que si A es no numerable y B está incluido en A y es numerable entonces A menos B es como A entonces ahora tengo que sea A este no numerable este IB es un conjunto de A que si es numerable entonces este de nuevo quiero demostrar que si a A le saco B ni se entera ¿sí? igual puede ser una función biyectiva entre A menos B a una cosita que a lo mejor quiero decir que la descripción anterior que es pesado pero me acordé que no sé estaban preocupados hoy que pasaba si B era un subconjunto de A o si B al menos había una intersección entre B y A me parece que esta prueba es tan robusta que ni se entera ¿no? está todo acá escondido ¿no? C unión B es como C no importaba mucho si B era subconjunto de A o si B tenía alguna intersección con A ¿no? ¿está bien eso? acá está escondido que no me importa qué le pasaba a B no es que vamos a tener que hacer ninguna prueba para decir en el caso en el que B sea disjunto con A en el caso en el que haya intersección o lo que sea así que esta prueba anda siempre y lo mismo acá que teníamos dos alternativas que si B era finito o que si B era como N tanto en el caso en que B sea finito como en el caso que B sea como N ya al ser C como N la unión va a ser C unión B va a ser como N eso convencerse pero no no voy a tener que suponer ni siquiera ninguno de los dos casos bueno dale entonces de nuevo pista se sigue de la anterior como todos los de acá se van a ir siguiendo de la anterior dice A no numerable voy a hacer el dibujito yo quiero demostrar que A menos B es coordinable con A entonces yo voy a tener A no numerable no sé si leímos todavía hoy qué significa pero significa que es infinito pero que no lo puedo poner en correspondencia con los naturales entonces yo tengo A y tengo B un subconjunto de A o sea lo voy a dibujar por acá adentro B este bueno estoy dibujando como que no es todo A pero ya enseguida se me da cuenta que B no puede ser todo A y acá voy a dibujar acá al lado A qué bueno esto de la tecnología me permite tener ahí esa ya son igualitos por acá está B yo quiero hacer una función biyectiva entre A menos B y A ¿qué me dicen? me parece que la cosa sería ver cuál es la preimagen de B ¿no? o sea qué elementos de A estoy mandando a B del otro A de la imagen pero mandando a través de que no tengo ninguna función todavía ¿no? no bueno no 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 sí ya sé estoy pensando en pasarle nada más está bien está bien está bien de nuevo pista piensen si puedo usar el inciso anterior el B sería bueno en este caso ¿no? Gracias. Gracias. No, no, iba a preguntar entre no numerable e infinito, a ver si yo no sé si... Que sea no numerable quiere decir que es infinito, ¿o no? Sí, sí, claro, si quieren lo aclaramos por acá, recordar que... ¿Y no es un caso particular del anterior entonces? Un poco sí, recordar... ¿Es el caso en que B está incluido en A? A no numerable significa A infinito, y no sé, me dejan usar esta notación que A no es coordinable con los naturales, ¿no? Se entiende que significa esto, es un poco raro, pero significa que no existe ninguna función biyectiva entre A y N. Sí, no, igual había leído la parte final. Claro, ¿no? Entonces volví a leer el B, leí la primera parte del C y la segunda parte del B. Sí. Pero la idea es un poco aplicar el B directamente, lo que pasa es que la dificultad es que A y B se llaman en el B y A y B se llaman en el C, entonces, por ahí tengo que pensar, bueno, pero ¿cuál es A y cuál es B? ¿No? En el B aprendí a unir dos conjuntos y que me dé igual que uno de ellos. Entonces, ¿cuál de estos dos puedo pensar como una unión y cuál puedo pensar como uno de ellos? ¿Se refería a que A unión B es igual a A? ¿O cómo uno de ellos? Podría ser, podría ser, este... A ver, voy a pintar. O sea, yo tengo A, tengo B y tengo también A menos B. Claro, A es A menos B, unión B. Bien, a ver... A menos B... Unión B. A menos B, unión B, ¿qué es? A. B. Este... Y el ejercicio anterior me permitía poner en correspondencia la unión de dos cosas con una de ellas. ¿Y con cuál lo quiero poner en correspondencia? Fíjate, el ejercicio anterior me decía, si vos tenés dos cosas, la podés poner en correspondencia con una de ellas. Acá tengo esta y esta. Pero lo quiero poner en correspondencia, me parece, con A menos B, ¿no? A ver, este sería como un borradorcito. Pero si más o menos puedo aplicar el ejercicio anterior, estaría diciendo que A, que es igual a esta unión, lo puedo poner en correspondencia con A menos B, que es lo que quiero, ¿no? Ahí. Este, pero hay que chequear varias cosas. Voy a borrar esta última línea y ustedes me dicen. Que A menos B no es numerable. Bien, a ver... Es infinito, digo. Observar... Que A menos B, unión B es A. Y además, me dicen por ahí, Emi, me dice... Además, este A menos B es infinito. Ahí sí podés aplicar el B. ¿Por qué? ¿Por qué A menos B es infinito? Este... Ah, no, yo estaba diciendo las hipótesis para poder aplicar el B. Después hay que probar eso. Ah, ok. Bueno, las voy a escribir y me parece que sí, que son inmediatos. Y además que B sea numerable. Claro. Que B es numerable. Esa sí es una hipótesis del ejercicio. Numerable. ¿No? Entonces, este... Si... A menos B es infinito. Y B es numerable. El ejercicio anterior me dice que... Este... A menos B, unión B. Es coordinable con... Entonces fue el ejercicio... B. A menos B, unión B, es coordinable con A menos B. Pero A menos B, unión B es A. Entonces lo que estoy probando es que... A es coordinable con A menos B. Y eso es lo que quería demostrar, ¿no? Esta de nuevo es una relación que... Acá está escrito A menos B, pelito A. Pero es una relación... ¿Cómo se llama? Simétrica. Que es lo mismo que probar que A, pelito A menos B. Este... ¿Se entiende? Estoy usando el ejercicio anterior. Ahora vemos por qué lo puedo usar. Pero estoy usando el ejercicio anterior. Pero acá... ¿Quién es el infinito? A menos B. ¿Y quién es el numerable? B se llama, justo. Entonces lo que me dice este ejercicio es que... A menos B, unión B, es como A menos B. ¿Sí? Estoy usando el ejercicio anterior. Pero en vez de A, estoy usando A menos B. No les puedo dar las caras. Así que por lo menos diganme... ¡Ah! Sí, sí, tiene sentido. ¿Está bien? Si no lo sigo repitiendo como un estúpido hasta que... Me lo creo yo. Bueno, pero tengo que chequear todas las hipótesis del ejercicio anterior, como dijo Emi. Emi me las dijo nomás, pero no me aseguró que sean ciertas. Pero parece razonable, ¿no? Que B es numerable, esto es inmediato, porque está acá, ¿no? En la hipótesis. Y lo que habría que chequear es que el que cumple el papel de A, que en este caso es A menos B, sea infinito. ¿Y por qué es infinito? Porque si no lo fuese, A sería parecido a B, que es parecido a N, y en ese caso sería numerable. Bien. Y no es numerable. Entonces acá esto también. Vamos a hacer acá un anexo. Si A menos B fuera finito, entonces A menos B, unión B, como B es numerable, todo esto es numerable. ¿No? Porque estoy uniendo numerable. Estoy uniendo un conjunto finito, que en particular es numerable, con un conjunto numerable. Así que estoy uniendo dos conjuntos numerables, y ya dije que la unión de dos conjuntos numerables es numerable. Pero la hipótesis me decía que... Bueno, ¿esto quién es? Esto es A. La hipótesis me decía que A era no numerable. ¿No? Entonces... Esto sería una contradicción. Bueno. Entonces A menos B tiene que ser necesariamente infinito. B es numerable por hipótesis. Entonces una simple aplicación del ejercicio anterior me permite mandar A menos B en A. ¿Sí? Ni siquiera la tuve que construir a esta función. No sé cómo se llamará. F, G, FI... ¿Qué vamos a ponerle? Como en el ejercicio anterior. Ni siquiera la tuve que construir. Sino que uso la que me viene dada por el ejercicio anterior. Bueno. Bien. ¿Todo esto para qué? Todo esto para... Llegar al D. El D dice... Probar que un conjunto es infinito si solo si tiene un subconjunto propio equivalente. Voy a llevar una página nueva. Ahí no puedo borrar. Bueno. No importa. Este... Voy a llevar una página nueva y ahora entre todos pensamos el D. El D dice acá si solo si, ¿no? Entonces va a tener dos partes. Una para un lado y otra para el otro. Que... Piensen un ratito y me dicen cuál les parece más razonable. Por cuál empezamos. La ida. Es más fácil. Bueno, a ver. No, es la vuelta más fácil. ¡Uh! Pelea, pelea. No, no sé. Hagámosle lo que quieran. Dale, hagamos la ida. Dale. En la ida usás todo lo que sabías de antes. Todo esto que probamos recién, me parece, ¿no? A ver, entonces vamos a la ida. La ida. Sí. Igual qué es más fácil en la pregunta capciosa. No hay una respuesta a qué es más fácil. Depende cada una. Este... Pero bueno, siguen peleando si quieren. Entonces la ida que dice, entonces tengo un conjunto infinito. O sea, no sé. X A. O sea, A. Infinito. Quiero ver que hay un subconjunto propio de A que es equivalente a A. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué uso de lo anterior, entonces? El... Con el A, sacás que tenés un subconjunto infinito numerable. Sí. Y después aplicás el C a ese mismo conjunto y tenés que tu subconjunto de A menos B es equivalente con el A. Hice un lío, pero creo que se entendió. Sí, se entendió, se entendió. Pero ojo, porque me parece... O sea, vos querés aplicar el A, para el A lo único que necesitas es que el conjunto sea infinito, ¿no? Claro. Pero fíjate que en el C dice no numerable. Así que me parece que... Pero bueno. Escribimos eso y ya tenemos un caso hecho, ¿no? Entonces, si A es no numerable... Si A es no numerable... Entonces... Por el A... Existe B... Un subconjunto de A... Numerable. Y ahora... Ahora... ¿Todo el mundo se dio la idea de Emi? Creo que sí, ¿no? Por C... Este... A menos B... Bueno, es un subconjunto propio... ¿No? Es un subconjunto propio de A... Porque le estoy sacando todos los de B... Y B era un subconjunto de A... Y además, A menos B... Este es como A. Muy bien. Entonces, en el caso de A no numerable ya estaríamos. Estoy construyendo... Un subconjunto propio de A... Que es coordinable con el mismo. Bien. Este... ¿Qué pasa si A es numerable? No puedo usar el C... Pero me parece que es más fácil, ¿no? Por eso... Todo esto... El A, el B y el C... Eran para el caso más difícil de todos... Que es... ¿Cómo pruebo esto para un conjunto A que no sea numerable? ¿No? Por eso... Una vez que ya hice todo el trabajo duro con el ítem A, el ítem B y el ítem C... Nos parece que es más fácil el D en esta dirección porque ya está todo el trabajo hecho. Pero falta un caso, ¿no? Porque falta... ¿Qué pasa si A es numerable? Acá no voy a usar los ítems anteriores, ¿no? Todos los ítems anteriores eran solamente para acá. Acá estoy usando A, B y C. Este... Ahora, en todo lo que sigue me las tengo que arreglar. Cualquier subconjunto... Si es numerable, cualquier subconjunto va a ser numerable, ¿no? Si es numerable, cualquier subconjunto va a ser numerable. Sí. Yo hay algo que no entiendo. Vale. El inciso A... Sí. ¿No vale para numerables? Este... ¿Infinitos numerables? Sí. Sí, 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 sí. Ah, está bien. Sí. Lo que no puedes aplicar después es el C. Ah, está bien. Claro. Está bien. Por eso tuvimos que hacer esa suposición. Sí, sí, sí. Yo, porque Emi me dijo todo de corrido, me dijo aplicar el A y después aplicar el C, y dije, bueno, ojo, esa demostración está bien, pero cuando vaya a aplicar el C voy a necesitar esta hipótesis, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor esta hipótesis, a lo mejor como quedó escrito, está medio raro, ¿sí? Pero es cierto, esta hipótesis de que A sea numerable la estoy usando recién acá, cuando aplico el C. De que A sea no numerable, perdón. Este... No, no, está bien, se entiende. Sí, sí, sí. Este... Entonces... ¿Qué pasa si A es numerable? Entonces acá es algo que, por ahí, bueno, parece más difícil, tendría que ser más fácil. Voy a hacer un poco de charla, ¿no? Este... Uno cuando piensa que A es numerable, A es como N, ¿no? Entonces, medio que los numerables uno ya los conoce de toda la vida porque conoce a N de toda la vida. Este... ¿Qué significa que A es como N? Que A es una sucesión, si querés. O sea, A lo podés ordenar en una sucesión, ¿no? Porque... Te fijás cómo están ordenados los naturales y ordenás a los B de A que están en correspondencia biyectiva con los naturales. Entonces, que A sea como los naturales significa que A es una sucesión. Eso es una cosa que uno tiene que pensar enseguida, a lo mejor. O tiene que acostumbrarse a pensar. Este... Y además tienen todas las... Van a heredar un montón de cosas salvo las operaciones y qué sé yo. Pero un montón de propiedades que tienen los naturales. Si yo te preguntara, ¿es cierto que los naturales tienen un subconjunto propio equivalente? ¿Qué me dicen? Sí, los pares. Los pares, ¿no? Ahí está, está clarísimo. Este... Los pares son un subconjunto de los naturales propio y también es equivalente a N. Eso seguramente lo hicieron en la... En la... Teoría. En la teoría. Gracias. Estaba clarísimo. Y bueno, pero A no tiene ninguna estructura. A no sé si son los números o lo que sea, ¿no? Pero, ¿será que hay pares y impares en A? Y los tengo escritos como una sucesión. Claro, sí. Porque... Con N pa. Perfecto. Entonces, qué sé yo. Entonces, vamos a escribir algún garabato. Ustedes pueden ordenar, ¿no? Pero N, uno lo puede pensar como que es la unión de P y de I. Déjenme escribir esto. Ustedes entienden qué es P y qué es I. Son los pares y los impares. Y esta unión es disjunta. Si querés. Este... Entonces uno puede pensar, este... Que hay una función... No sé. De esta manera uno puede definir, no sé. Este A sub 1. Este... Como... F de los pares. Y A sub 2 como F de los impares. No sé. Y A va a ser igual a A sub 1 unión A sub 2. No sé. Se los dejo para que los piensen. Bien. Pero es nada más tener en cuenta eso. Que uno, si tiene un conjunto numerable, tiene en definitiva los naturales. Entonces... Nada. Te quedás con la imagen. Esta F, ¿no? Esta A es numerable. Existe... Me dije quién era, ¿no? Pero existe una F que estamos suponiendo entonces que va de N en A, por ejemplo. Así puedo agarrar F de los pares. Me va a dar un subconjunto de A. F de los impares me va a dar otro subconjunto de A. Y cada uno de esos subconjuntos, A1 es como los naturales en cantidad de elementos. Y A1 es un subconjunto propio de A. Después ustedes lo tratan de escribir bien. Pero más o menos la idea es esa. ¿Sí? Esta estructura de los naturales que uno los puede dividir en pares e impares también la heredan cualquier conjunto que sea numerable. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de esto? No voy a desarrollar mucho más, ¿eh? Le dejo acá este galabato para que ustedes después lo traten de escribir. Pero si me quieren preguntar algo porque no lo entendieron, es el momento. ¿Qué pasa si quiero hacer la vuelta? A ver, los que decían que era más fácil... Ay, yo estoy pensando en lo que había pensado y no me acuerdo. ¿La vuelta por ahí es más fácil pensarla? Bueno, no sé si quiero decir tantas pistas. Yo creo que había pensado en el contrarrecíproco o en un absurdo. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Porque, ¿qué sería la vuelta? La vuelta yo tengo que suponer que tengo un conjunto A que tiene un subconjunto propio equivalente y voy a mostrar que es infinito. O bien, como dice Ana, por el contrarrecíproco, es equivalente a mostrar la siguiente proposición. El contrarrecíproco que me dice. Tengo que negar la tesis, o sea, si A es no infinito, ¿pero qué significa ser no infinito? Ser finito, ¿no? Porque ya ser infinito era ser no finito. Entonces, yo tengo que demostrar que si A es finito, entonces A... No es equivalente a ningún... Sí, esto es lo que yo había pensado. Está bien. A ningún subconjunto propio. Entonces... Como A es finito, podemos decir que el cardinal de A es N, O sea, existe una función entre A y J sub N. Y cualquier subconjunto propio de A va a tener cardinal menor a N. Perfecto. Si B es un subconjunto propio de A, B es coordinable con un JM con M menor que N. ¿Y eso qué es? Entonces, si fuese B equivalente a A, tendríamos JN, una función entre JN y JM bisectiva, que es absurdo. Es el ejercicio 1, ¿no? Al principio del Palomar. Sí. Sí. Muy bien. Sí, entonces esta también era fácil. El truquito por ahí era, es justamente darse cuenta de eso, de que era pensarlo por el contrarrecíproco. Por ahí, bueno, de nuevo, este es un curso en el que, ya se dieron cuenta, ¿no? No hace falta que lo diga. Pero en el que los ejercicios en realidad son hacer demostraciones. Y van a ser así medio que de ahora en adelante y para siempre. Y así bastante en abstracto y bastante difícil a veces. Entonces, uno que tiene que dominar sí o sí para poder más o menos seguir la práctica de este curso es un montón de técnicas de demostraciones. Que ya aparecieron casi todas y van a aparecer por ahí más. Que no estoy hablando ni siquiera de los contenidos del curso. Estoy hablando de entender que es un sí solo sí. Entender que es una demostración por reducción al absurdo. Entender que es el contrarrecíproco. Entender que es una demostración por inducción. Todas esas cosas van a ser nuestras herramientas de todos los días de la práctica. Así que, bueno, si las tienen un poco flojas a esas herramientas, van a tener que ponerle más pilas a ustedes. Y si no, bueno, van saliendo las cosas, espero. Bueno, salió, ¿no? Más o menos está la idea de las dos cosas. ¿Qué pasa si es infinito? Tuvimos que pensar en el caso no numerable y el caso numerable. Y el caso de la vuelta lo hicimos por el contrarrecíproco. Y era nada más que aplicar entonces, bueno, darse cuenta de qué significaba el contrarrecíproco y darse cuenta de que era lo que habíamos probado antes con el principio del palomar. Que para eso estaba. Para eso hicimos también esas cuentas. Bien. ¿Qué es interesante este ejercicio? ¿Qué es un sí solo sí? Entonces, cuando uno tiene una... Uno da una definición. Uno dice, ah, definición. Ah, es infinito, sí, tal cosa. Y después uno puede decir un sí solo sí de esa definición. Lo que está haciendo en la teoría es dar una definición equivalente. ¿Sí? Uno podría haber definido los conjuntos infinitos como aquellos que tienen un subconjunto propio equivalente. Y de hecho, no sé si en los libros modernos habrá uno que lo usa así, pero muchas veces, y van algunos libros más viejos, por ahí van a encontrar que esta es la definición de un conjunto infinito. Es aquellos conjuntos que tienen un subconjunto propio equivalente. Definición. Y entonces sería un ejercicio probar que eso es lo mismo decir que A no es finito. Estamos dando como una definición equivalente del concepto de infinito. Muy lindo. Bueno. ¿Queda nos quedar un rato? Sí, ¿no? No nos queda casi nada y ya estamos todos bastante cansados. Pero le damos el 3. Así. Se los dejo para que lo piensen. Y la clase que viene me lo cuentan en los primeros quince minutos. No, bueno. Veinte, media hora. Pero al fin de semana ustedes piensan el 3 y me lo cuentan. Así avanzamos un poco. Pero vamos a leerlo ahora, entre todos. Dice... Tenés un conjunto infinito numerable. O sea, un conjunto que es como los naturales. Si querés, en una primera instancia, una técnica, una pista que les doy, una ayuda. Muchas veces cuando uno tiene que probar algo para un conjunto infinito numerable, puede hacer como un pre-ejercicio o una pre-demostración en la que piensa que A es N, ¿no? Entonces, hacete todo esto para A igual a N y después fíjate si te salen para cualquier conjunto infinito numerable, pero va a ser lo mismo. Entonces, A es N o A es como N, ¿no? Si quieren, hagan una primera aproximación del ejercicio considerando que A es igual a N. Por lo que dijimos antes, cualquier conjunto infinito numerable es coordinable con N y entonces va a llegar sus propiedades. No la de las operaciones, pero no vamos a usar nada de las operaciones de los naturales acá tampoco, no crean. Bueno, ¿qué dice? Dice, probar que si hay una función inyectiva de A en B, entonces B es infinito, ¿no? O sea, yo tengo... Vamos a pensar todo esto en clave A igual a los naturales. Entonces yo tengo los naturales. Si yo puedo inyectar a los naturales en B, entonces B tiene que ser infinito. Parece razonable eso, ¿no? Uno tiene que pensar que la interpretación gráfica de esto es que uno tiene los naturales y otro conjunto B, que si uno los puede inyectar significa que uno puede como hacer una copia de los naturales y meterlos acá. ¿Sí? Entonces el conjunto B tiene que ser de alguna manera más grande que los naturales. No puede ser más pequeño que los naturales y que haya una función inyectiva de los naturales acá. Eso es lo que nos está pidiendo que demostremos, que B tiene que ser infinito. Entonces, si tengo los naturales y puedo inyectar los naturales en B, B tiene que ser bastante grande. Tienen que entrar todos los naturales sin pegarse mucho entre ellos. El B me dice que si ahora tenés los naturales y otro conjunto C y hay una función sobreyectiva o suryectiva, entonces al revés. Acá el dibujito sería, vos tenés los naturales y tenés un conjunto C y con los naturales haces una función, de acá sale una flechita para acá natural y te tapan todo este conjunto. Yo agarro todos los naturales y me voy a parar al C y este C queda totalmente tapado, no me queda ningún hueco. Entonces lo que me dice C tampoco puede ser tan grande. Y eso dice C es numerable. O es como los naturales, numerable. O es finito. Pero no puede ser no numerable, digamos. O sea, no puede ser muy muy grande porque si no, no voy a llegar a taparlo entero con una función que tenga como dominio los naturales. y el C dice, si vos tenés una función ahora que va de un conjunto D en los naturales y es inyectiva, ahora los naturales son la imagen y el dominio es un conjunto D. ¿Qué tiene que pasar con este conjunto D? Si yo lo puedo inyectar en los naturales, D tiene que ser numerable. Y este es un sí solo sí, al parecer. Si solo sí, D es numerable. Bien. Este haganlo porque lo vamos a usar mucho en los ejercicios que siguen. Los ejercicios que siguen van a ser probar que este conjunto, por ejemplo, es numerable, probar que este conjunto es numerable, probar que este conjunto es numerable, y por ahí construir funciones biyectivas, es difícil. En cambio, construir funciones inyectivas es un poco más sencillo. ¿Sí? Uno no se preocupa tanto por si le sobra espacio en la imagen. Entonces, este va a ser una herramienta muy útil en los ejercicios que siguen. Sobre todo el A. ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? Entonces, esto viene abstracto. A y B son conjuntos cualesquiera, lo mismo que C y lo mismo que D, y tengo funciones que relacionan esos conjuntos, y tengo que sacar conclusiones sobre la cardinalidad de los conjuntos. Sabiendo siempre que A es un conjunto infinito numerable, o sea que es como los naturales. Se lo dejo para que lo piensen, traten de darle una mirada a lo que hicimos hoy y ver si con eso se les ocurren algunas ideas para estos ejercicios. Me lo cuentan. Me lo cuentan el martes que viene. Así avanzamos rápido con el 3. Y nos metemos al 6 y el 7, que nos van a llevar bastante tiempo. No, al 6 y el 7 dije. No, al 4 y el 5. El 4 y el 5 nos van a llevar bastante tiempo, porque tienen muchos ítems. Este, bueno. Corto acá por hoy. Si alguien quiere hacer una pregunta, me quedo hasta que se vaya el último. Y si no, nos vemos el jueves. El martes, perdón. Que tengan un buen fin de semana. Estoy leyendo el chat. Perdón, Fede, que recién ahora te leo. Sabes que son infinitos, así que podés ir eligiendo uno distinto de los anteriores. Ah, buenísimo. Esa es la idea que necesitábamos en el A, pero la estoy leyendo una hora tarde. Perdón. Bueno. Este, bueno. Gracias, chicos, chicas, chiques. Tal vez si quieren preguntar algo, este, me quedo. Y si no, nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Paola, ¿estás acá todavía? Parece que no. Bueno, corto. Lo vuestro. No, no, no. Si se lo haces. No. Cosa aún. Vale. Supongo que estoy aquí. Gracias por ver el video